Pero no pensó que nunca debía tener ni hijo, ni madre, ni hermana, porque una criatura así no se hace cosa igual. Concernados están familiares y vecinos de un niño que fue encontrado sin vida en el sector Las Casitas de San Luis. Tras las lluvias ocurridas en el país, una familia en Jaina lamenta haberlo perdido todo. Ayuda pide una señora para darle una mejor vida a su pequeña. Diputados viajarán a Estados Unidos para tratar varios temas, incluyendo la crisis en Haití. COEDES continúa a nivel de alerta verde para seis provincias. Sí, ven aquí, no hay síndico ya porque pierden, se olvidan de que los tres meses que le quedan no valen. Parece que ellos nos cobran en ese tiempo y entonces, ¿cómo es? Desde la ensancha en la Altagracia, en tan solo minutos, el pueblo habla en AN7. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes. Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Pero no pensó que nunca debía tener ni hijo, ni madre, ni hermana, porque unas criaturas así no se hacen cosas iguales. ¿Cómo yo dejo a mi niño ahí? Y voy al colmado, que no dura ni cinco minutos, ni tres minutos, porque ando con la niña encima, con fiebre. ¿Cómo ya yo no hallo a mi niño ahí y lo dejo cenando ahí dentro de su propia casa? Con consternación en las casitas de San Luis. Un niño apareció sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido. Según la madre del infante, este fue raptado cuando ella salió de su vivienda a comprar un medicamento el pasado domingo en la noche y dejó el niño solo un momento en su casa. Un niño que no tenía ningún tipo de maldad, que era un niño social, amoroso. Que todo el mundo crea mi niño, porque era un niño muy especial. ¿Quién hizo esto? Estaba muy desgraciado de nosotros, madre. Pero no pensó que nunca debía tener ni hijo, ni madre, ni hermana, porque unas criaturas así no se hacen cosas iguales. ¿Cómo yo dejo a mi niño ahí? Y voy al colmado, que no dura ni cinco minutos, ni tres minutos, porque ando con la niña encima, con fiebre. ¿Cómo ya hay unos años mi niño ahí? Lo dejo cenando, ahí dentro de su propia casa. ¿Él no salió al colmado? No, el niño había viajado, había ido al colmado, pero eso fue antes. ¿El regreso del colmado? Claro, el niño fue en esas ocho al colmadito, pero a las nueve fue que yo tenía a mi niño aquí, porque ese niño lo mataron. ¿Usted salió a algo? Sí, a comprar medicamentos para la pequeña, que está dedicada de salud. Y cuando entro, ya mi niño no está ahí. O sea, que se lo llevaron de su casa. Se lo llevaron o lo llamaron. ¿Quién lo hizo? Una persona que no conoce y que no conoce el niño. ¿Por qué? ¿Por qué le quita la vida? Es para que el niño no dé una declaración. El niño era un niño inteligente. El niño, en verdad, era un niño muy sociable y muy querido por la comunidad. Era un niño que jugaba muy alegre y un niño que no sé cómo en verdad explicarte, a pesar de todo, sobre el daño que me hicieron a mí, especialmente a mí, porque fue un daño muy grande y un vacío que dejaron en mi vida. Yo levantaba el día a día, justo hoy seis días. Yo soy mi muchachito, que el muchachito iba a mi cama, me levantaba, me daba mi besito, me daba mi abrazo. Hoy en día yo no sé cómo yo voy a llenar ese vacío que han dejado en mi vida y en mi alma. Y un vacío que nunca se va a poder llenar, porque eso que me hicieron, ese fue un crimen muy grande en este mundo. También versiones de personas residentes en la zona suman tres los infantes que han sido ratados en el lugar, pero han regresado a su casa con vida. Suerte con la que no corrió el menor Rafael Castro Terrero de cinco años. Sí, le pido que por favor tomen medidas en el caso, porque en este barrio han sido tres del mes de diciembre para acá que lo dejan, se llevan los niños y lo dejan por allá arriba botado. Pero con vida han dejado. Es mi suerte, yo no la corrí, si han hallado dos, se han llevado dos y lo han hallado con vida botado por allá arriba. Es mi suerte, no fue así, porque quien lo hizo fue una persona que lo hizo a propósito. A pocos metros de donde residía el menor fue encontrado el cadáver, justamente en este lugar que se encuentra a mi espalda. Hoy sus familiares, entre lágrima y vecinos, exigen que el hecho sea investigado. Bueno, un niño decente, porque era del barrio. Si hubiera sido el que estaba aquí, iba y bonito, iba ya a San Luis, ok, pero era aquí que vivía. Que si iba, iba por el lado de nosotros, si venía para tu casa. Uno no puede decir, no, porque andaba tigereando, yo no lo vi tigereando. No, nosotros tenemos una iglesia allí y él pasó ahí dormido con nosotros ahí sentado, esperando a que le dieran una guayaba que había madura. Y él estaba en un banco. ¿Cómo yo digo no? Él no estaba aquí, no. Él andaba caminando, no sé, era de aquí en su casa, un chiquito de cinco años. Yo exijo justicia por mi niño, por mi bebé, que eso fue un crimen muy grande que han hecho. Y a la comunidad que estén pendientes sobre este caso, que el que hizo ese hecho no quede impugno a todos. Cuando se sepa quién es, por favor, no exijo justicia a las autoridades. Los restos del infante serán expuestos en su vivienda y luego recibirán cristiana sepultura en el cementerio Cristo Salvador. Para N7 Noticias, Yanivel Asensio. Que me quiera ayudar, que me ayude, que yo en verdad yo lo necesito, aunque yo sea joven, pero yo necesito mi ayuda, porque yo quiero que mis hijos estén cómodos. No por mí, porque yo la paso como quiera, pero mis hijos, mire, esa niña chiquita, yo quiero que estén cómodos con mis hijos, por lo menos. Las fuertes lluvias que se han registrado a nivel nacional han provocado daños. En esta ocasión hablamos de San Cristóbal. Allí una joven familia quedó sin nada luego de que su casa se derrumbara. Como ustedes pueden visualizar a mi espalda, así quedó la casa de Miguelina Montero y su esposo. Una pareja joven que lamentablemente perdieron todo luego del colapso de una cañada. Los mismos tienen cinco hijos y están solicitando ayuda. Cuéntenos de este incidente, qué día ocurrió y cómo fue el hecho. Nosotros estábamos aquí, empezó la lluvia desde temprano y lloviendo todo el día, se pasó todo el día lloviendo. Y la caña empezó a rebosarse, a rebosarse y subió un poco de agua para acá. Cuando ella vio que el agua estaba subiendo, me dijo que recogiéramos los niños y que saliéramos. Entonces yo me embullé ayudando a la vecina, tuvo tiempo a meterse mucha agua a la casa. Y luego la saqué a ella con los niños para allá arriba y me quedé aquí. Dije que logrando salvar algo de lo que se podía salvar en la casa. Lo único que pude salvar fue la matrícula de un motor que tengo. Y después todo lo demás se jodió ahí. Se derrumbó esa tierra de allá arriba y yo tuve que salir huyendo porque yo estaba dentro de la casa. Cuando estaba logrando sacar y cayó todo eso arriba de la casa. Veo que ustedes son una pareja de esposo joven. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo ahora mismo 27. Ella tiene 32. ¿A qué se dedican? Yo soy empleado en una compañía y ella es la ama de casa. Ella cuida a los niños porque no puede trabajar por los niños. ¿Cuántos niños tienen ustedes? Son cinco niños. Entonces me informas que el derrumbe provocó que pierdan todo lo de la casa. Sí. Ya me intermedia la muestra de la madera y eso es lo que quedó. ¿Cómo se han hecho ustedes hasta el momento? Cinco niños, una pareja de esposo joven. Usted como ama de casa y veo también que lo han perdido todo aquí. Bueno, nos apretaron una casa que vivimos allí en construcción. Estamos ahí, arreglándola ahí como podamos. Ella no se hallaba de arriba en esa casa ajena y el varoncito que tiene en la escuela, tiene siete años, me dice, papi, y cada vez me dice, papi, yo quiero que tú hagas tu casa para que vayamos para acá abajo. Sí. Eso me da mucha preocupación por mi hijo porque yo soy un hombre joven, pero yo creo que quiero llevarme y sigo adelante, te ve. Sí. Cuando ellos me dicen eso, yo me siento mal, pero ¿qué puedo hacer? Lo único que sabe Dios. Es como dices, cada padre tiene esa inspiración, pues sacada a sus hijos hacia adelante, tus lágrimas que conmueven bastante, porque hoy en día hay muchos padres que han abandonado a sus hijos y a pesar de las circunstancias que ustedes están atravesando, siguen luchando. Claro, porque uno, aunque yo sea joven, yo lo que quiero es que mis hijos sean buenos profesionales y que tengan su casa, aunque no estén pasando lo que estamos pasando, una casa ajena, sin piso, que yo no sé si mañana sin baño, no sé si mañana van a decir, no, tú tienes que salirte de aquí, y yo no tengo esos recursos para decirme, vamos a mudar un apartamento de pagar 10 mil o 15 mil pesos para que mis hijos tengan como, yo quiero hacer mi casita, aunque fuera de madera, pero yo era feliz en mi casita ahí. Y esta parte que tiene de blo de adelante, yo la estaba haciendo el paso así mismo por fuera, que si no se me derrumba, yo voy a ser feliz en mi casita ahí, así siendo de madera. Cuando ustedes ven que se está derrumbando, que cae esa arena de arriba a su vivienda, que pierden todo. Ella se puso mala, ella se puso mala cuando ella estaba ahí arriba, yo estaba aquí abajo, cuando un muchacho fue y le dijo que la casita se había derrumbado, ya está mala, se puso cuando vio eso, porque ya uno perdió, como quien dice, todo por completo. Andes, no quedó trate, no quedó nada. Entonces, la casa donde están viviendo ustedes ahora mismo, ¿es presta? Ajá, ahí mismo, está al lado. ¿Necesitan ustedes como familia, luego de este incidente ocurrido? Bueno, mayormente se perdió todo, porque tenemos una cama ahí, una cama está apretada, ya usted puede saber. Todo se perdió. Pero hay que repararlo, porque se le jodió, donde uno se sienta, todo eso se jodió, y está feo ya, se mojó y se llenó de lodo. Mientras tanto estamos así mismo, de lo que le puso a mi hogana, tiene que bandeársela, ya usted sabe, sacarlo de la comida, y al paso, es que se está haciendo lo que se está haciendo, esa pared que se está bregando ahí, él haciendo lío, cogiendo préstamos, ya usted sabe, uno está enredándose. Aseguran que solamente quedó a salvo esta madera, que ustedes pueden visualizar en estos momentos, y cuatro sillas, por lo que ellos están solicitando, que se le dé una ayuda para reconstruir nuevamente su casa. Si hay una persona que me quiera ayudar, que me ayude, que yo en verdad yo lo necesito, aunque yo sea joven, pero yo necesito mi ayuda, porque yo quiero que mis hijos estén cómodos, no por mí, porque yo la paso como quiera, pero mis hijos, mire esa niña chiquita, yo quiero que estés cómodo con mis hijos, por lo menos. Que me ayude, si hay una persona que me puede ayudar, que yo necesito que me ayuden, por mis hijos, para ellos construir mi casa. Necesitamos cama, televisión para los niños, todo, nevera, todo se dañó, todo lo poco que teníamos se dañó. Esto es lo único que nos queda en esta sillita, fue lo que se pudo salvar, porque eso es plástico, pero después los bañitos de los niños, todo, todo se dañó. Todos los gaveteros de los niños se molieron, todo, todo por completo. ¿Cuáles son tus pensamientos, día tras día, tras estar viviendo esta situación, como familia, y como joven, al fin? Lo mismo que les digo, tratar de echar para adelante, trabajar cada día más, para yo poder superar algo, y llevar a mis hijos hacia adelante. Yo estoy estudiando, yo, cuando tuve el niño más viejo, tuve que salirme de la escuela, por las situaciones, pero sí voy los domingos a la escuela, ya, si Dios quiere, yo termino este año. ¿Tu familia, la familia de tu esposa, tu ayuda? Muy poco, porque ellos son, son pobres, sí, son pobres igual a uno, entonces, no han podido hacer muchas cosas por uno. No que me sienta mal por eso, pero, ellos no han podido ayudar, porque yo entiendo la situación de ellos también. con el deslizamiento de agua, toda esa tierra que está aquí, todo eso estaba allá arriba, esa mate guayaba estaba ahí, y como demasiadas horas lloviendo, tú sabes que el agua, la tierra se induntó de agua, y eso fue lo que promovió, a que le cayera arriba la casa, esa mate guayaba estaba allá arriba, donde está la mate coco, que esa mate coco tampoco estaba ahí, fue que se deslizó con la lluvia, cuando ya la mate guayaba cayó, fue que se paró del deslizamiento de tierra, y arropó la casita por completamente. Miguelina y su esposo, esperan que si usted puede colaborar con ellos, lo haga lo más pronto posible, además afirman que quieren sacar a sus cinco hijos adelante, por lo cual esperan esta ayuda lo más pronto posible. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares. Este 2024, todo el equipo periodístico de AN7 Noticias, trabaja para usted. El próximo 18 de febrero, en transmisión continua, le llevaremos detalle a detalle, las incidencias del proceso de elecciones municipales. República Dominicana decide 2024. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. De otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aplaudió la disposición del presidente Luis Abinader, de llamar a un diálogo nacional, a los líderes políticos, para impulsar las reformas que requiere la República Dominicana. Palabras del señor presidente, yo las saludo, porque son palabras extremadamente importantes, que ofertan la magnanimidad de un mandatario que está excelentemente bien situado, con cerca de un 60% en un año, posicionamiento del electorado, según lo indican todas las encuestas que se han hecho en la República Dominicana, y que entonces ver a él echar una arenga sectaria, lo que hace que tiene un puente de plata, para que luego que pase el calor de estas luchas, todos podamos transitarlo, porque en definitiva la República Dominicana lo que necesita es que nuestras clases políticas continúen comportándose tal y como nosotros hemos resaltado que lo ha hecho durante los últimos 50 años. Y una comisión de la Cámara de Diputados viajará a Estados Unidos para participar en una conferencia organizada por el congresista Adriano Espaillat, con lo que busca que el país siga fortaleciendo las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Una comisión de diputados y diputadas de este Congreso Nacional nos trasladaremos a Washington, Estados Unidos, para participar en la sexta conferencia anual que organiza el diputado estatal o representante estatal Adriano Espaillat. El próximo día 7 estaremos en uno de estos paneles, incluso nosotros vamos a ser uno de los oradores en uno de estos paneles, y vamos a lograr tener una excelente participación gracias a las diligencias que ha hecho don Adriano Espaillat. Esta actividad es extremadamente importante, yo diría que es una de las más importantes que podemos hacer los dominicanos que reciben los Estados Unidos porque en ella se dan cita los principales exponentes de los diferentes estamentos de la política norteamericana. Dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista hicieron un llamado a los diferentes sectores a mantener orden y paz cuidando la soberanía. Pero en el tema de Haití y su colapso actual y el abandono de la comunidad internacional a su suerte de ese país, que es nuestro vecino, nos obliga a una unidad nacional, a todo el liderazgo político, empresarial, social, de que tengamos una posición unificada de defensa de nuestra patria. Y precisamente en este mes de la patria que estamos, ese es nuestro llamamiento. Hay que crear una mesa del diálogo. Es que ya se firmó un pacto nacional que lo que hay que darle es seguimiento. Pero no tenía tinta en la piscera. Bueno, a lo que hay que darle es seguimiento del lugar. Recientemente el casiller dijo que Haití estaba a la puerta del infierno. Yo le hice una acotación, le dije Haití está en el infierno, los que estamos a la puerta del infierno somos nosotros. Ahora, respondo a su inquietud, mire, en las próximas horas o días, en Haití se va a lanzar una lucha brutal por el poder. Entre dos grandes corrientes. Una que encabeza en el plano político-militar el comandante y ex senador, bueno, no llegó a tomar posesión. Y Philip, que tiene mucha experiencia en acciones de asalto al poder, porque fue responsable del derrocamiento del presidente Haití, en el 2004. Y el senador del norte, Moïc Al-Chá, que encabeza las fuerzas radicales, el movimiento de los Petit de Salim, que tiene apoyo regional de las fuerzas izquierdas del continente, van a luchar por el poder. Las posibilidades de que eso se convierta en una guerra civil son altas. Y las posibilidades de que a partir de ahí venga una presión mayor hacia la República Dominicana son mayores. El Pleno de la Junta Central Electoral recibió este viernes a la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep, con quienes conversaron sobre el ritmo del montaje de las elecciones municipales que se celebrarán el domingo 18 del presente mes. El grupo empresarial respaldó el proceso organizado por la Junta Central Electoral y dijo confiar en el trabajo que se viene realizando desde la institución. El presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, acompañado de los miembros del Pleno, Rafael Vallejo Santelices, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chamiza, agradeció el interés del Conep en conocer el desarrollo del proceso electoral y destacó que la logística electoral, la impresión de las boletas y los demás aspectos de los comicios están sobre un 90% y concluirán en esta semana. El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana criticó la forma en la que el presidente, el presente gobierno, ha manejado las formas de Estado vía el Congreso de la República Dominicana. Nosotros creemos que esta es una promesa más de campaña del quien planteó hacer reformas sustanciales en la sociedad dominicana, sin embargo, no ha cumplido con ninguna de ellas. Habló el presidente de la República que ha incumplido, está hablando el candidato presidencial del Partido Revolucionario Modelo. La reforma que se ha hecho ha sido la reforma en tomar mucho dinero prestado, como nunca antes se había tomado dinero prestado. ha sido la reforma de utilizar el Congreso Nacional como un sello gomígrato para enviar allá un proyecto de ley que evade los debidos controles y procesos para controlar la migración del Estado. El sector agropecuario será declarado de alta prioridad nacional en el próximo gobierno de Leónel Fernández, aseguró el propio candidato presidencial y líder del Partido Fuerza del Pueblo y de la oposición política dominicana. Dijo que un gobierno de la Fuerza del Pueblo tendrá como visión principal declarar el sector agropecuario como de alta prioridad para lograr el desarrollo de la República Dominicana. del 85 al 90% que se producen aquí los alimentos que producen y que producen. Es un privilegio el tema social no todos los pueblos, no todos los países tienen la capacidad para poder producir el 85 al 90% de los alimentos que consumen. Nosotros somos los suficientes en el mundo alimentario. Somos los suficientes El candidato presidencial de un grupo de partidos, movimientos y agrupaciones políticas hizo saber que la crisis que sufre el país tendrá que superarse necesariamente con un nuevo gobierno que les tocará encabezar. En tanto, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, aseguró que el alcalde de Santo Domingo Norte candidato a la misma posición por la alianza opositora Rescate RD Carlos Guzmán ganará de manera arrolladora las elecciones municipales el 18 de febrero, indicando que los ciudadanos no dejarán que el caos, desorden y la basura regresen a ese municipio. La situación del país bastante precaria, difícil, un retroceso en todos los sectores, una situación que realmente afecta sobre todo a los más pobres del país que no pueden comprar las tres comidas del día, y que evidentemente literalmente están pasando hambre y que hay una desesperación, un descontento y tenemos que trabajar esta alianza opositora, RKT, RD y nuestro partido revolucionario dominicano para sacar del gobierno a el PRM y conducir al país por un rumbo distinto, un rumbo diferente. De manera que en ese sentido ya ampliaremos en lo que va a ser nuestra participación en este encuentro. El gobierno evidentemente que ha fracasado en su propuesta de cambio y esta es una muestra porque en vez de tener más libertades, en vez de tener más respeto por el Estado de Derecho, vemos que se están vulnerando conquistas ya basadas y sustentadas en nuestra Constitución de la República y eso independientemente hemos dicho que es inaceptable la implementación de esta ley que lesiona lo que es la libertad en sentido general y vulnera también derechos ya adquiridos por parte a través de la Constitución por parte de los dominicanos y dominicanas. Rechazamos como partido, rechazamos como alianza todo intento de seguir insistiendo en la implementación de esta ley. El país está en crisis tiene una situación muy difícil que nos preocupa a todos el gobierno fracasó en su promesa de cambio la mentira el incumplimiento la improvisación la incapacidad y ahora se suma la intolerancia y el uso abusivo de los recursos del Estado son y constituyen el sello de este gobierno que ya lo ha convertido en una norma de gestión y es su forma de gobernar y no se inmutan por nada pero además ante esta situación el gobierno con una narrativa muy diferente a la realidad que vive el país. y el fondo especial para el desarrollo agropecuario FEIDA lanzó el programa agropecuarios del mañana emprende RD que busca apoyar e integrar a la juventud en el campo esa integración se hará a través de diferentes iniciativas según anunció el director del fondo especial para el desarrollo agropecuario Emilio Galván en un acto en el que se celebró el día de la juventud hoy comienza hoy inicia en Alto Mayor en Las Claras en Hierro Boy en Pato Palacio aquí en Los Atillos el programa agropecuario del mañana para construir un dominicano del futuro emprendedor y desarrollado el programa agropecuarios del mañana emprende RD también están trabajando para otras provincias del país en estado de emergencia ante la terrible situación tanto de abandono como de cuénteme cuáles son las problemáticas que están afectando ahora mismo este sector ya va a notar toda la callemada toda no hay una buena huérfanos de autoridades dicen sentirse los residentes en el ensanche La Alta Gracia de Herrera el pueblo habla en AN7 Cuénteme las problemáticas que le está afectando como comunitario y comerciante al fin El sector me está afectando todo por lo menos la delincuencia y cosas así ¿Cuáles son esas medidas de prevención que toma usted como comerciante para evitar la incidencia de delincuencia que le puedan afectar a usted? Bueno cerrar temprano y cuidarme Los protagonistas son uno que se está siendo más afectado debido al deterioro de las calles Como las calles no sirven aquí no hay síndico ya porque pierden se olvidan de que los tres meses que le quedan no valen parece que ellos no cobran en ese tiempo y entonces como es no vamos a seguir votando por síndico porque si al final ellos no terminan su jornada ¿qué vamos a hacer aquí? Veo que usted es motoconchista se están dañando los motores referente a lo que usted indica la condición de las calles claro que sí los motores se dañan comúnmente se dañan pero se dañan más por la por la vía la calle como estás ahora que no se le daña a alguno es porque uno tiene cuidado de ello la calle la basura la lobo últimamente es un problema y la delincuencia el suelo está en el sector bueno se puede decir que yo soy de aquí de aquí de los últimos ocho meses para acá atado así no hay respeto por nada la bulla los carros no van a dar miedo a uno a los niños y no hay no hay respeto en el barrio a veces la basura que la dejan no arreglan los contenidos uno viejo ya puede trompezar con un content man o calle mala de calle mala agua luz de todo aquí hay de todo aquí hay de todo estamos olvidados de la utilidad estamos olvidados totalmente por aquí no tenemos síndicos ahora mismo y la basura nos tiene aquí que tenemos que andar nosotros mismos barriéndola ellos nada más vienen por aquí cuando hay campaña por aquí hay muchísimas calles que no se puede no se puede transitar una televidente está clamando la ayuda para atender a una pequeña segura que no tiene recursos para cuidarla la niña que está la madre la ha desamparado está con la abuela pero la abuela lamentablemente no tiene esposo y tiene que trabajar y llega tarde y la niña se encuentra sola y yo estoy haciendo este vídeo para las personas interesadas que no puedan atender una mano en ayuda de esta niña estoy aquí en el peje en guerra el paraje el peje casa número siete mi nombre es Paula Javier y yo pidiendo ayuda a las personas que no puedan ayudar para buscar a alguien que pueda atender a esa niña porque yo lamentablemente no puedo atenderla ni la abuela porque la abuela tiene que trabajar para el sustento diario una comisión del gobierno dominicano está reunido en el yaspiña acordando levantar la veda de ciertos productos que se venden a Haití esto incluye materiales de construcción Ramón Leonardo Polanco para ampliarnos desde allí buenas noches gracias buenas noches esta reunión fue encabezada por el ministro de industria y comercio Ito Bisonó el ministro de defensa teniente general Carlos Díaz Morfa comandante del ejército Antonio Fernández Onofre la gobernadora provincial Miliz Joana Martínez el alcalde de comendador Julio Núñez al junto de la asociación de comerciantes del Carrizal quienes llegaron a un acuerdo que se eliminará algunas de las restricciones establecidas por el actuar gobierno tras el conflicto con el vecino país el comercio de la frontera se ha ido normalizando como ustedes han podido ver y hemos querido venir aquí el presidente mismo le ha dado seguimiento a la dinámica fronteriza y luego también nosotros diciéndole los procesos como se han estado desarrollando como van avanzando en el entendido de que ya la frontera no es la misma el ministro de defensa sostuvo que la frontera está segura no hay de qué preocuparse que si hay algún tipo de problema es del otro lado de la frontera y que tanto el ejército como el Cefron están preparados para garantizar la seguridad de cada dominicano usted dijo los problemas son de aquel lado de este lado gracias a Dios no existe problema tanto el ejército como Cefron están preparados y acuerdo a las circunstancias aumentan o disminuyen la cantidad de personal y equipo que disponemos en cada región de la frontera son dos entidades hermanas Cefron y ejército trabajan al unísono y aquí está el comandante general del ejército y aquí está el director del Cefron no hay ningún problema eso es para garantizar la seguridad de los ciudadanos de aquí los comerciantes expresaron ante nuestra cámara dicen estar de acuerdo ante lo tratado y esperan que todo salga como lo acordado bueno ellos recogieron para implementar que el comercio fluya mejor aquí en la comunidad ¿entienden ustedes que la medida que tomó aquí el ejército va a cambiar? bueno esperemos a la vez que sale de lo que ellos se llevan la frontera ya no es la misma así aseguran los comerciantes pero ellos tienen la esperanza de que la frontera vuelva a ser igual o mejor que antes por el momento es la información que tengo desde esta fronteriza provincia de Elías Piña para AN7 Ramón Leonardo Polanco gracias Ramón buenas noches para ti bueno nos vamos desde Elías Piña hasta la UNAMED a enterarnos de la inestabilidad que se percibe en nuestro territorio para este fin de semana Leonardo Mercedes el contacto es continuo así es gracias buenas noches desde ayer jueves y hoy viernes se han estado sintiendo temperaturas frescas en todo el país por lo que vamos a conversar con Christopher Florian para que nos diga que se debe este cambio si este descenso en las temperaturas ha surgido debido a la incidencia de un sistema frontal el mismo ya no incide sobre el territorio dominicano pero ha dejado en nubosidad que ha favorecido a que las temperaturas en la tarde de hoy durante la mañana se mantengan frescas frescas y ha obligado a la gente a buscar abrigo Christopher si por eso recomendamos a la población susceptible a estas temperaturas especialmente aquellas que se encuentran en zonas elevadas especialmente en zonas de montañas y valles y que esta nubosidad va a dejar algunas lluvias débiles y pasajeras en algunas localidades de la vega Monseñor Noel en Santiago también en Puerto Plata María Trinidad Sánchez Samanay aquí en el Gran Santo Domingo esperamos algunos chubascos aislados que los mismos también serán de características débiles ya mañana estos campos nubosos dejarán de incidir en el territorio dominicano y se va a observar un cielo mayormente soleado poco nuboso y las precipitaciones estarán escasas algo muy importante que tenemos para informarles a la población es que en la costa atlántica tenemos recomendaciones de navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro especialmente a los tour operadores y a los operadores de pequeñas, frágiles y medianas embarcaciones como son también los pescadores o sea que el dominicano es un banchero y estamos un fin de semana la gente se programa cuál sería la recomendación en vista de de que el clima estará cambiando habrá frío si va a llover cuál es la recomendación para la gente que ya se prepara lo que van a salir de la capital bueno tendrá un ambiente totalmente favorable para realizar actividades al aire libre precaución al aire en las carreteras prudencia para evitar algún tipo de accidente esto es lo que le recomendamos y por lo regular la autopista Duarte en la zona de Bonao hay algunas lluvias siempre que se dan y esto es por debido a la cordillera que también vamos a tener un poquito de humedad que va a favorecer esas precipitaciones que son muy comunes en zonas de montañas también recomendamos que se ingieran suficientes líquidos para el día de mañana porque estas temperaturas que se sienten frescas en el día de hoy mañana se tornará un poquito más cálidas especialmente en localidades desde Pedernales también Barahona Azua Peravia es decir toda la franja costera caribeña vamos a tener temperaturas cálidas por el contrario en la parte norte desde Puerto Plata hasta la Altagracia las temperaturas se mantendrán frescas y agradables y es que vamos a tener un viento variable en las localidades del sur viento del sur cálido y en las localidades del norte un viento fresco y seco a la vez y agregar para evitar sorpresas si usted va a salir de manera ligera en cualquier espacio del vehículo no pesa usted llevar su abrigo por si lo vas a necesitar con esta información retorno contigo al set de noticias feliz fin de semana para todos igual para ti bueno vamos a otra información es que lleno de ambiente colorido y mucha algarabía se coronó a la reina y al rey momo del carnaval de Puerto Plata 2024 a este hombre que nos hacía temblar de miedo cuando éramos chiquitos porque Drácula caminaba por las calles de la ciudad porque es un genio haciendo teatro callejero felicidades Rafael Tolentino son creaciones de un servidor para ustedes siempre seré de ustedes y gracias a Dios estamos aquí aquel que también por amor entregó el alma entera por amor se confunde en las aguas y en la fuente se besa ustedes tienen un compromiso muy fuerte de verdad que se lo digo compromiso de ustedes es darle crecimiento continuidad a este carnaval que siga creciendo el carnaval y nosotros desde las alcaldías y desde el gobierno central vamos a seguir apoyando este carnaval Rey Momo del carnaval Puerto Plata dos mil veinticuatro agradecemos tu colaboración para la creación de nuestra identidad carnavalesca Taimáscaro además de tus invaluables aportes a la permanencia de nuestras tradiciones y esa nueva reina del carnaval de este año es Jorlenis Luzbielca Jorlenis Rodríguez Puerto Plata tiene reina se llama Luzbielca Jorlenis Rodríguez invitamos a nuestra reina que haga su pasarela como soberana junto al Rey Momo en este carnaval dos mil veinticuatro vamos a una pausa y enseguida más informaciones de su interés este dos mil veinticuatro todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted el próximo 18 de febrero en transmisión continua le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones municipales república dominicana decide dos mil veinticuatro AN7 Noticias el noticiero de los dominicanos este dos mil veinticuatro todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted el próximo 18 de febrero en transmisión continua le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones municipales república dominicana decide dos mil veinticuatro AN7 Noticias el noticiero de los dominicanos el joven Darwin Manuel Guillermo Mancebo tiene veintiséis años de edad y enfrenta una dura batalla contra el cáncer Mancebo experimentó un dolor óseo intenso fatiga abrumadora y otras dificultades que lo llevaron a un diagnóstico desgarrador fue diagnosticado con anemia severa trombocitopenia severa metástasis ósea y ganglionar y cáncer de pene el mismo necesita transfusiones sanguíneas diarias al igual que plaquetas para combatir los estragos de esta enfermedad tan agresiva se solicita sangre o RH positivo para ayuda 809-876-2812 la madre de un joven de sólo 21 años de edad a quien amputaron las piernas debido a un padecimiento de una enfermedad está solicitando ayuda sobre todo el que pueda colaborar con su caso porque vive en precarias condiciones y no cuenta con recursos para sustentarse día a día tanto su madre como la hija residen en Villarriba Santiago si usted puede colaborar en este caso el número está en pantalla 829-904-241 es mi hija con 21 añitos de edad me le amputaron sus dos pies por una enfermedad que le dio yo soy su madre tengo dos paros respiratorios también oigan mi voz como la tengo necesitamos una ayuda una mano amiga que nos pueda extender la mano no tenemos donde vivir estamos en casa de una señora que nos dio una mano amiga con lo que nos puedan ayudar por favor se los vamos a agradecer en el alma de verdad que sí vamos ahora hasta Boca Chica en la calle Manuela 10 sector Los Botados de Andrés una ciudadana denuncia que esta zona está siendo tremendamente afectada por los cúmulos de basura que están generándose en todas las esquinas por eso pide pronta intervención del ayuntamiento es un hombre que es improvisado que está en la calle de Los Botados cerca de la casa del síndico da vergüenza que nuestro municipio esté en cada esquina en estas condiciones no es justo y haciendo política que esté en estas condiciones y es en cada esquina por favor las autoridades que presten atención a esto que esto es un foco de contaminación por favor aquí en Los Botados de Andrés Bocachito Otra denuncia que recibimos es que hace unos tres meses la cañada del sector La Ciénaga ha colapsado obligando a algunos moradores incluso a mudarse de esta zona en ese sentido exigen a la alcaldía intervenir la comunidad antes de que ocurra una tragedia miren señores de la caña de Bonaville esta es la caña de Bonaville en La Ciénaga miren cómo está estamos en peligro con los niños con la casa miren ahí se mudaron ahí vivía gente y se mudaron por eso mismo miren se mudaron porque están en peligro miren y una banca también en peligro miren el detrero de la casa de la casa y no han venido la gente de la casa miren además pusieron los detreros los detreros y no han venido miren y esos pedazos de Bonaville esta es la caña de Bonaville un ciudadano está denunciando el asfaltado que están realizando los mismos ciudadanos de la alcaldía de Nato Mayor Manovallabo que están utilizando unas técnicas incorrectas según asegura para trabajar esta calle miren cómo están tirando ese asfalto en plena agua criminales de guerra en plena agua barbarazo y cómo es posible que el dinero del pueblo lo tiren así señores esto no se puede quedar callado este es un acto nuevo señor acto nuevo de Manovallabo oh Cristo señor nuestro dinero echado así al desperdicio tirando el asfalto en agua miren que no es cuento miren a dónde se ha visto que el asfalto pegue en agua señores eso no es posible hagan la cosa bien moradores en el almirante santo domingo este están haciendo un llamado a la alcaldía piden que se retiren los vendedores informales que obstruyen un carril de la carretera milla en la esquina miguel díaz justo frente a la bomba nativa del sector el almirante en un reportaje exclusivo para AL7 el noticiero de todos los dominicanos nos encontramos en la carretera mella esquina miguel díaz frente a la bomba nativa del sector el almirante en santo domingo este le hacemos un llamado a la alcaldía de santo domingo este que por favor que me auxilie retirando todos estos vendedores informales que obstruyen un carril de la carretera mella vamos ahora hasta el residencial Villa los milagros desde allí la queja en santo domingo norte es por el cúmulo de basura de la cañada están haciendo un llamado urgente a las autoridades el noticiero de los dominicanos esto es un problema de la basura señor síndico o diputado ya sea de aquí de esta circuncisión Villa residencial Villa los milagros de santo domingo norte temer el problemático que tienen estos residentes de aquí vamos a otra denuncia que recibimos de un ciudadano sobre la situación intransitable de la avenida Carlos Pérez Ricard después de las lluvias que ocurrieron en noviembre del año pasado agrega que esta situación pone en riesgo la seguridad de todos los conductores y la integridad de los vehículos por lo que solicita una rápida intervención de las autoridades pertinentes ya que asegura este problema tiene unos tres meses sin solución y un ciudadano hace la denuncia de que el vehículo de su abuelo fue robado esto ocurrió el viernes en el municipio Los Alcarrizos Los Libertadores Santo Domingo Oeste asegura que las autoridades están buscando a los responsables de este hecho se observa en este video como la persona desconocida se trasladan en este vehículo Tapándose para que la cámara no le dé mira tapándose con el puro chile a gorra mira 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 para que la cámara no lo calte Vamos hasta el norte de nuestro país con las principales informaciones que nos entrega Rafael Martínez Hola que tal saludos buenas noches se entregó a las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional en Santiago un hombre vinculado con el asesinato del tío del exdirector de la Policía Nacional Ney Aldrin Bautista Almonte con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el Cibao se trata de José Fran González Rodríguez de 25 años de edad el joven era buscado por la muerte a causa de herida de proyectil de Francisco Antonio Fernández Bautista Tony de 70 años de edad durante un supuesto intento de atraco en la intercepción que forman las calles 7 y 14 del residencial el ejecutivo de Santiago González Rodríguez fue entregado en la Fiscalía de Santiago por familiares y su abogado Neudy Pérez Toribio me están acusando y yo espero que se resuelva de esto porque en realidad yo no tengo que ver con eso que busquen los videos más cercanos porque si ven a la persona que es una persona más chiquita y más flaca y vean el físico que soy blanco y soy lleno y soy grande para la persona que fue que se asesinó al tío yo espero que tengan más pruebas y que la justicia haga su trabajo confiamos en la justicia ya estamos en contacto con el fiscal titular que es el jefe de la investigación los familiares confían en la justicia no quisieron entregarlo vía la policía porque lamentablemente se está aplicando la pena de muerte en República Dominicana no se está respetando lo que dice la Constitución de la República en ese sentido nosotros lo vamos a entregar al fiscal titular que es el jefe de la investigación para que la investigación arroje sus resultados y la inocencia de José Fran se va a demostrar en otra información fue apresado en una cabaña ubicada en la autopista Joaquín Balaguer tramo Santiago Villa González el autor de la muerte a tiros del abogado Santiago Reyes Mendoza Chaguito quien responde al nombre de Nicolás Cabrera Toribio la Subdirección de Investigaciones Criminales Cibao Central de la Policía Nacional continuará con el proceso de investigación y recolección de evidencias tan pronto concluyan las investigaciones con relación a este crimen la institución del orden público ofrecerá mayores detalles según se informó el joven José Miguel Morel se presentó en compañía del activista social Juan Comprés ante el representante del Ministerio Público de la provincia de España magistrado Yorel Vizcribas estaba siendo buscado por la policía preventiva por el hecho de hacer varios disparos en el residencial Moca Y confiamos en el Ministerio Público como siempre lo hemos dicho confiamos en el coronel de Edicrim en el coronel García que está haciendo un trabajo excelente junto con Edicrim y le entregamos al joven sin ningún golpe para que sea investigado por Edicrim y si tiene alguna querella o algo que se han sometido a la justicia para que el Ministerio Público dé los pasos a seguir luego de la investigación de Edicrim Por mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte del país Ahora devuelvo la señal al PSEP informativo en Santo Domingo Buenas noches y feliz fin de semana También para usted don Rafael gracias a todos ustedes por el favor de la atención prestada todo el fin de semana pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales el que ayuda es mejor Este 2024 todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted El próximo 18 de febrero en transmisión continua le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones municipales república dominicana decide 2024 AN7 Noticias el noticiero de los dominicanos ANTENA 7 ANTENA 7 ANTENA 7 El siguiente programa muestra imágenes de otras culturas que no reflejan nuestros valores ni nuestra posición frente a la violencia en contra